Escúchame Escúchame Yo, 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 stop, yo, stop, yo, stop, everybody rock, we won't stop, everybody rock, yo, it's my name right, I'm Micah D, M-I-K-E-R-N-G-C, yo, M is Micah 4, M-G, yes, minor D, in the house, that's serious, and you know that, and you show that, it starts when, so, yo, too, scared ¡Gracias por ver! 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 ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!